Nació bajo de una higuera Era un potroco más frío que otro caballo cualquiera Y como lloro y se vio resultó muy córrelo Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena vez Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su madre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, lo salvo y con los ceros Muy fachoso y mi totero, y lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena vez Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna salí Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena vez Ligerito como el rayo, era de muy buena vez